La policía británica informó el miércoles que detuvo a un quinto hombre relacionado con el atentado del lunes en Manchester y confirmó que el autor era parte de un grupo. Creo que es muy claro que estamos investigando una célula. La policía anunció que identificó a las 22 víctimas mortales y que ya se puso en contacto con sus familias, pero que los exámenes forenses tardarán cuatro o cinco días. El ministro francés de Interior declaró que, de acuerdo a información de los investigadores británicos, Salman Abedi pasó por Libia y probablemente también por Siria antes de cometer el atentado suicida. Abedi tenía 22 años, había nacido en Manchester y era hijo de inmigrantes libios. Su padre y uno de sus hermanos fueron detenidos el miércoles en Trípoli, según indicaron un allegado de la familia y una fuente de seguridad a la AFP. Unos mil soldados se desplegaron por el país, principalmente en Londres, tras el anuncio del gobierno de activar el nivel crítico de alerta terrorista, lo que significa que un atentado es inminente.